Con la colaboración de la administración del edificio Balcones de Villa Campestre y de usuarios de ese mismo edificio, se adelantó un importante operativo técnico en donde se pudo establecer la existencia de cinco casos de fraude de energía flagrante. Se pudo determinar la manipulación de la cometida y de los medidores. En otros casos, se retiró el medidor y fue remitido al laboratorio para determinar si ha sido o no manipulado en su interior. El hecho de que se hayan manipulado estos elementos de medida constituye el delito de defraudación de fluidos, el cual tiene una pena de 72 meses y una multa de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estos casos serán puestos a disposición de las autoridades judiciales para que impongan las sanciones que sean del caso. De esta manera, seguimos avanzando de manera contundente en la lucha contra este flagelo que afecta la calidad del servicio y atenta incluso contra la vida y la integridad personal.